Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, reconociendo el talento, profesionalismo y la pasión que las mujeres aportan a la industria química. En química todos somos elementos esenciales. Juntos, hombres y mujeres, creamos soluciones innovadoras que impactan en el mundo. Aquí celebramos la diversidad de pensamiento y perspectiva. Sabemos que impulsa la creatividad y el éxito en nuestro sector. El Grupo ACIDECA promueve la igualdad de género. Que hacen nuestra empresa más fuerte y sostenible. Hoy agradecemos a las mujeres que lideran, inspiran y transforman la industria química. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!